Hola, mi nombre es Wendy Mairena. Soy artista visual y diseñadora gráfica. Hoy les enseñaré a hacer una careta protectora y decorarla usando la técnica llamada estarcido o estércil. La técnica de estarcido marca el inicio histórico de la obra gráfica, que a diferencia de la pintura donde se hace una pieza única, en la obra gráfica se crea una plantilla o matriz que luego se utiliza para imprimir varias copias del original. Otras técnicas relacionadas son el grabado y la serigrafía. En un inicio estas técnicas de impresión tenían un fin utilitario, es decir, buscaban reproducir imágenes para tener disponibles varias copias del original. Hoy en día estas técnicas se utilizan con un fin artístico, el mismo que usaremos para esta actividad. Así que comencemos. Materiales Una botella plástica Dos tiras de fómic Elástico Clips para papel Tijeras o estilete Una cegla Engrafadora Pinturas acrílicas Pincel y lápiz Pistola de silicón Masking tape Papel bomb Primero cortaremos la botella para obtener nuestra lámina plástica. Haremos dos cortes, quitando la base y la boca de la botella. Ten cuidado al cortarla. Si crees necesitar ayuda, pídela a un adulto. Pueden cortar con el estilete o la tijera. No es necesario que el corte quede perfecto. Después emparejaremos los bordes. Al terminar, haremos un corte por la línea de adhesivo que queda al quitar la etiqueta del envase. Ya tenemos nuestra lámina plástica. Ahora necesitarás las medidas para que la careta te quede justa. Si no tienes una cinta métrica, toma un cordel y colócalo desde este punto de tu cabeza hasta este. Luego mide la distancia resultante con una regla. En este caso son 30 cm. Este será el ancho de la lámina plástica de una de las tiras de Foamy. Mientras que el de la otra será la medida que obtuviste más 6 cm adicionales. Para calcular el alto de la lámina de plástico, mide desde este punto de tu cara hasta este. Y agrega 3 cm adicionales. En mi caso serán 20 cm en total. El alto de las tiras de Foamy será. La más corta tendrá una altura de 5 cm. Y la más larga una altura de 3 cm. Mis medidas quedarán. Lámina de plástico 30 x 20 cm. Una tira de Foamy de 30 x 5 cm. Y la otra de 36 x 3 cm. Pasaremos a emparejar los bordes con las medidas que obtuvimos. Yo lo hice con un estilete pero también puedes hacerlo con una tijera. Solo debes procurar que las esquinas sean de 90 grados. No olvides redondear las esquinas inferiores de tu lámina plástica. Así evitarás lastimarte y también se verá mucho mejor. Ya tenemos las piezas y podemos comenzar a decorar antes de armar. Para eso debes tener en mente el diseño que deseas imprimir. Yo decidí imitar un parabrisas y aplastar un par de partículas de Covy. Así que necesitaré una plantilla como esta para el limpia parabrisas. Y también plantillas para las partículas del vidrio. Toma un cuadro de papel bond. Fórralo con cinta de enmascarar. Si lo harás de la misma forma en la que lo estoy haciendo, procura utilizar una superficie en la que puedas cortar con el estilete. Debes cubrir ambos lados del papel bond con la cinta de enmascarar. Ahora puedes pasar tu dibujo al cuadro de papel que acabas de forrar. No olvides que todas las piezas que cortes deben sujetarse de la plantilla. Es decir, no pueden quedar partes flotando. Te lo explico en el siguiente ejemplo. Quiero hacer la plantilla para este dibujo, así que debo recortar toda la parte pintada en negro. Pero si lo hago tal cual está, me llevaría también estos segmentos blancos y mi dibujo perdería su forma. Veamos qué pasa si lo cortamos así. Para evitar esto, haré un par de ajustes. Separaré los segmentos con espacios blancos, los cuales se denominan puentes. Ahora, al cortar las piezas, todos los surcos quedarán estables dentro de la plantilla. Existe una diferencia notable, ¿no lo crees? Como nuestro plástico es transparente, podemos aplicar la pintura en la parte interna de la careta. Para facilitar el trabajo, me ayudaré de clips de papel para sujetar la lámina plástica. Quiero que el limpia parabrisas quede sobre las partículas de virus. Entonces, será la primera capa que aplicaré. Coloco la plantilla sobre la lámina plástica. Me ayudo de cinta a enmascarar para que mi plantilla no se mueva. Y con un pincel, una esponja o un estropajo, comenzaré a aplicar la pintura. Utilizaré un color negro. Con pequeños toques, iré rellenando todos los surcos de la plantilla. Al terminar, quito la plantilla y dejo secar. Ahora imprimiré las partículas de virus. Como quiero que la impresión de las caras quede enfrente, comenzaré con esta plantilla. Aplicaré la pintura y al terminar, quitaré la plantilla y seguiré imprimiendo cuantas veces necesiten el diseño. Al secar, continuaré con la siguiente plantilla. Quiero darle efecto de sombra a mi personaje, así que usaré dos tonos distintos de pintura. Quiero que el tono oscuro quede sobre el tono claro. Así que aplicaré primero este color verde oscuro, solo en las partes donde quiero crear el efecto de sombra. Dejaré que la pintura seque y sin quitar la plantilla, aplicaré el tono claro cubriendo todo el surco de mi plantilla. Aprovecharé a pintar algunos detalles y, por último, usando la tercera plantilla, pondré pintura blanca o un color que contraste con el verde para separar el derecho y el cheves de la carema. Quedará algo así. Ya podemos empezar a armar nuestra careta. Toma la tira de foamy que mide 30 x 5 cm, dobla a la mitad y con la pistola de silicón caliente pega la tira de foamy a la lámina plástica. Primero por una de las mitades y luego por la otra. Ahora con la tira de foamy de 36 x 3 cm, mediremos 6 cm desde cada extremo hacia el interior y haremos una marca. De igual forma al otro extremo. Con una engrapadora uniremos ambas piezas. Coloca la lámina de plástico sobre la tira de foamy, haciendo que el extremo de la primera coincida con la marca que trazamos en la segunda. Engrapa. Haz lo mismo del otro lado. Para tapar las grapas, puedes pegar círculos de foamy con silicón. Solo nos queda colocar la tira elástica. Para medir el largo, debes probarte la careta y verificar que se sujete sin que se caiga ni te quede apretada. Haremos un orificio de cada extremo de la cinta de foamy. Recuerda no hacerlo tan próximo al borde para evitar que se rompa. Pasa un extremo de la cinta elástica dentro del orificio en la tira de foamy y haz un nudo. Haz lo mismo con el otro extremo. También puedes coserla con hilo y aguja y te quedará mucho mejor. Así es como queda nuestro trabajo finalizado. Recuerda que tú puedes hacer tus propios diseños. La técnica de stencil es aplicable a diferentes proyectos. Es cuestión de usar la imaginación y ponerse manos a la obra. Solo debes tener cuidado con las recomendaciones que te di para cortar correctamente las plantillas. Eso te ahorrará mucho tiempo y podrás hacer proyectos más complejos que este. Diviértete mucho al hacerlo. Y recuerda, cuando utilices tu careta pro detectora, debes usar también una mascarilla. Mantente saludable y positivo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!